Hola, mi nombre es Pim Ortega, soy estudiante de educación en el Sion Francés y estoy aquí para representar a la nueva chica y entiende a mi televisión. Con respecto a la interrogante, ¿qué lugar sería el ideal para una sesión fotográfica? Y en duda alguna para mí sería en la ciudad del amor, de la luz, del Olala. Sinceramente me encantaría una foto en un café de París, o en el gran e impresionante Museo de Luz, o en la bellísima y famosa Tour Eiffel. Esa sería una sesión fotográfica súper provechosa para mí, ya que visitar París es uno de mis sueños. Pienso que la chica ahí debería ser diferente, interesante, innovadora. Que impresione el público por su nueva imagen, y yo se lo podría dar. Bye.